El club deportivo Ronda sigue con su sensacional racha de resultados y el pasado domingo lograba su quinta victoria consecutiva en un igualado encuentro ante el Atlético Malagueño. El conjunto rondino que se iba a adelantar en el minuto 19 con ese gran cabezazo de Murci que batía a Guillermo Vierna tras un gran servicio de Dópico. Era el decimocuarto tanto de Leones en la presente campaña. De nuevo la repetición de la acción, el centro de Dópico desde la derecha, Murci que ganaba en el salto a Miguel Ángel y terminaba batiendo al meta del Atlético Malagueño. El conjunto de Félix Alarcón que salió muy motivado y gozó de buenas ocasiones, especialmente en la primera mitad, aunque también lo intentaría el filial malaguista que ha sido uno de los mejores equipos que ha pasado por la nueva ciudad deportiva. Alfonso sería el siguiente en intentarlo con ese disparo con pierna izquierda y en esta acción de nuevo Alfonso, que estaba muy cerca, volvía a rondar el tanto. Mauri tuvo muy cerca el 2 a 0 en esa acción en la que supera por velocidad a su par e intentaba batir a Guillermo con esa inocente vaselina que finalmente resultaba sin consecuencias. Con ese escueto 1 a 0 se llegaría al término de los primeros 45 minutos en la reanudación. Aprieto el filial que lo intentaría por mediación de reacciones de disparos desde la frontal del área. Nueva ocasión de peligro. En este caso era Óscar quien enviaba al esférico por encima del travesaño. También tuvo opciones, el conjunto rondeño en especial, por parte de Dópico que enviaba ese balón fuera. Y la entrada de Pedrito que dio un nuevo aire al filial malaguista que ponía en apuros a Lolo Soler. Otra acción de Dópico que estuvo cerca de acabar en gol. Finalmente su disparo se estrellaba en el cuerpo de Orozco y se marchaba a saque de esquina. Y en los últimos minutos el equipo de Rafa Gil que buscaba con insistencia la igualada. Aunque se encontraba una y otra vez con el meta rondeño. Airán Benito lo intentaría también con ese lanzamiento con la derecha. Y otra ocasión para el atlético malagueño que abortaba a Lolo Soler. El tanto que se mascaba y que iba a llegar a dos minutos del final tras ese saque de lateral el remate acrobático de Pedrito. Se estrellaba contra el poste y Óscar que no fallaba en el rechace y ponía un empate que parecía ya definitivo a solo dos minutos del final. La repetición de la acción y el tanto de Óscar que hacía justicia hasta ese momento según lo visto sobre el terreno de juego. Pero Murci en el minuto 94 iba a dar la victoria al Club Deportivo Ronda. Una victoria importantísima. La quinta consecutiva del conjunto blanco y el decimoquinto tanto en liga del delantero leonés que se destaca al frente de la tabla de máximos realizadores del grupo noveno de tercera división. El gol de Murci que remataba en el segundo palo y da tres puntos de oro a un Club Deportivo Ronda que se mantiene como el mejor equipo de la segunda vuelta. No habría tiempo para más. Club Deportivo Ronda 2. Atlético Malagueño 1, el próximo rival del conjunto de Félix Alarcón, será el próximo domingo el Club Deportivo Santa Fe a partir de las 11 y media de la mañana en el campo Las Américas de la localidad granadina. Estabais a tope de Moral después de esa última racha de resultados y esto ya confirma que el Ronda es un equipo que puede optar a la liguilla, ¿verdad? Sí, hombre, en principio nadie nos daba como favoritos pero yo creo que los últimos resultados, como tú dices, estamos llevando muchos puntos conseguidos de los disputados y yo creo que eso nos da pie a la liguilla. Partido muy difícil este de hoy, ¿no? Sí, hombre, todos los partidos son complicados pero ante un filial se sabe que los chavales corren pero yo creo que el equipo está muy metido, como se ha visto, y no deja de pelear hasta el final. Cada vez tenemos más público en la nueva ciudad deportiva, quizás menos que en otras temporadas en el municipal de deportes pero cada vez la gente más enganchada. Sí, hombre, yo creo que el campo antiguo acaparaba más gente por la instalación y tal pero yo creo que la gente empezó con poco ánimo para el equipo pero los resultados están dando pie a que la gente acuda y nosotros le damos las gracias.